Estas son las 10 mejores canciones del mod de Mario Madness Y por cierto no olvides darle like a este video si quieren que juegue este mod completo Y bueno para elegir estas canciones justamente les pedí ayuda a ustedes en un post de comunidad Y me ayudaron con una gran encuesta Y esta fue la selección de 10 canciones que ustedes mismos votaron Pero antes de empezar me gustaría mucho que también pusieras tu top 10 de canciones en los comentarios Para ver si también elegiste las mismas canciones Y vamos a ir de la menos votada a la más votada A la mejor canción del mod de Mario Madness Así es que empezamos con el puesto número 10 que es Day Out Ok aquí lo tenemos mira nada más Está basada en una animación Y le dice le vas a decir a mamá que estuve fumando No le voy a decir Mario Mejor que no le digas le dice el Mario Porque si no te voy a patear el trasero Yeah dice el boyfriend Los diseños de aquí están bastante chulos ¿no? Uy y bastante punteable esta canción Me gusta me gusta Ok Uy hay que estar bien pendientes en esta canción porque De repente se nos va a mover todo y eso es lo que nos hace distraer Pero creo que Es de las canciones que más se disfruta la música Me da mucha risa la cara de Luigi Uy ahí por ejemplo ya somos Luigi pero No se están cambiando todo el tiempo El lugar de donde aparecen las flechas Uy Ay madre mía Ahí estamos Les digo que hay que estar bien pendientes Cuidado cuidado Nada más con este pequeño movimiento A mi se me zarandea todo Dice ¿Por qué trajiste al niño? Por mi tonta mamá Ay Mario Muy rudote con su arete en la nariz Pareces toro Mario Muy rudotes ellos Viste que fumando Y ni siquiera están prendidos los cigarros Uy Venga Oh Ahí vamos Ahí está Uf Nos hemos equivocado solamente porque Se nos anda moviendo aquí este Lo de las flechas Pero si no Le sacáramos FC Uy Casi casi Ya Luigi Ya no estés tan preocupado hijo De todas maneras tu mamá te va a pegar Estoy seguro Ahí estamos Y al final Al final Debería estar Debería ir a rescatar a Peach Pero creo que no lo quiero hacer Le dice Si quieren brincar una barda Para ir a usar la alberca de alguien Estoy tan cansado de esta cosa Dice este Eso dice cosa Y ahora vamos con el puesto número 9 Que es Oh God No Y bueno aquí se supone que Vamos entrando al castillo Y nos encontramos con Luigi Para darnos cuenta que Nos está traicionando Como puede ser Luigi Está del bando de los Koopas Oh God No Por eso se llama así ¿No? Gran canción por cierto Aunque para serles sinceros Me hubiera gustado que se quedaran con su avatar de Super Mario World Ahí vamos Ahí está Ahí está La cara del Mario Pobrecito Se siente muy traicionado Ok Uy Esta parte está buena Uy Hay una referencia Ahí estamos Ahí vamos Ahí vamos Le estamos ganando Aunque te enojes Luigi Aunque te enojes Te escuchas súper caótica Porque todo el tiempo están discutiendo Uy Venga Eso Ahí estamos Y evadimos ese hongo malo Que nos hacía un jumpscare ¿Por qué no te mueres? ¡Ora Luigi! Que no sea tan malo Rubius Digo este Luigi Ya me equivoqué Por andar haciendo chistes malos Te odio Tranquilo Luigi Para el puesto número 8 Esta es una canción difícil Así es que vamos a ver qué tal nos va Es Power Down Uy Y a muchos A muchos les gusta No sé si estén muy de acuerdo Con esta posición de la canción Porque es una muy buena canción La verdad Vamos a ver qué tal nos va Mis dios Andan un poco fríos O sea En la vida, ¿no? No, ahorita nada más Espero no fallar Con los posts Ok No te pongas nervioso Desde ahorita Así Porque Esto justamente Es lo más fácil Vale Ahí va, ahí va El Mario se metió El hongo Y ahora nos va a querer Pisotear Súper impresionante Este escenario, ¿no? Uy, pero es que la canción Oh, ya vamos Ya vamos Ahí vamos Tranquilo, tranquilo Un asito Brincale Brincale Chaculín Uy Que me pongo energía Mario, tranquilo Eso Tranquilo, tranquilo Ahí está Brincale Brincale Ahí estamos Ahí estamos Uy Yo me lo fallo Ahí Creo que no son Insta kills En este mob Pero Aún así Te pago un churro De vida Luego el pobrecito Del top Rebanado Ahí atrás Ay Ay Ay, si me dio Tranquilo, adecito Tranquilo Conserva la calma Ahí está Ahí está Ahí está Uy Es que Aquí todo perturba Con tal de distraerte Como la luna Chimuela De allá arriba Y el hojón Del tubo Del tubón Porque Es como una montaña Ay Y el Luigi Pobrecito Luigi Lo descabecharon Vale Uy, ahí viene la parte fea Ay Me destriparon A la girlfriend Oh Dios Hálgame la macarena Un concentrado Venga 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 Y logramos Aunque Esa parte Siempre Me confunde Y bueno Para el puesto Número 7 Tenemos Unbeatable Híjole Yo creo que En este puesto A mí me hubiera gustado Tenerlo un poco más arriba Unbeatable Porque me gusta la canción Pero Híjole Aquí hay que concentrarse De hecho Le voy a subir un poco más Le vamos a trepar A este cumbión Porque Me gusta mucho la canción Pero Hay una parte Justamente En donde Si te equivocas Perdemos No avisan Avisen Que empieza un hombre No me hagan chapuza Así no se vale A este A este Cómo le habíamos puesto Juan Juanito Juanito El presentador De comercial Se le perdona Porque tiene buen ritmo El canico Uy Esas partes Está muy buena La canción Oh Momohuanito Perreale Me pongo nervioso Ahí estamos Ahí está Tranquilo Tranquilo No pasa nada Azito Solo fluye Fluye Como el viento Tiro al blanco Eso Siéntelo Siéntelo Sacúdelo Sacúdelo Adiós Ya me empezó A dar calor Y acabamos De empezar La canción Uy 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 Ya se van calentando Mis deditos Uy 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 Esa parte Esa parte Rapeale Juanito Un ratito Un ratito Concentrado Vamos Juanito Vamos Juanito Ahí estamos Víjale Miren la parte Complicada Tranquilo Tranquilo No está tan difícil Nada más hay que Concentrarte Un ratito Ambiente Esa parte Sundquilo ¡Ole, Juanito! ¡Oh, lo logramos! ¡El perro! Yo tenía este juego. Me encanta que en esta parte ladramos también. Aquí sí estamos perreando. Perreando y ladrando. ¡Oh! ¡Qué buena música, Dios! ¿Esto con una base de cumbia? Ya quiero escuchar esos remixes, ¿eh? Mira, 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 mira. Que no recuerdo cómo se llamaba este perro, pero el juego se llamaba algo de Duck Hunt. Yo tuve hasta la pistola y todo. ¿Quién soltó a los perros? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Se está portando bien conmigo el perro. ¡Retiro lo dicho! Es que, hijos, este mod está hecho con... Con amor, con cariño. Se siente luego. Aquí es la parte de quien dejó a los perros libres. No me acordaba de esto. ¡Y ya perdí una vez! ¡Vamos! Esto es lo que no me gusta, ¿por qué? ¡Mis ojitos se cansan! ¡Ahí está! Llegó la hora del Bowser. Del Bowser. Unbeatable. Level 3. ¡Ah! ¡Ah! Aquí se me pegaron directo en la nostalgia, ¿por qué? Cuando yo estaba chiquito... Ahí ya me equivoqué, mira. Me está bajando mucha salud, mucha salud. Cuando yo estaba chiquito yo jugaba este juego de Mario en el Nintendo. Y me frustraba mucho cuando no podía brincar a este canijo del Bowser. Justamente así. Entonces, ahorita me ponen nervioso nada más porque me acuerdo. Quedé traumadito yo creo. ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! Eso, eso, racito. Siente la música, siéntela. Está sencillito, mira nada más. No te pongas nervioso. ¿Ves? Bueno, eso ya no está tan sencillito, ¿verdad? ¡Uy! No me la cambien de lugar. ¡Uy! Ahí el temita del Bowser, ¿eh? Es que con tantas cosas que pasan le distraen mucho. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ya me están llorando los ojos! ¡Ok! Ojo con el fondo de la música, ¿eh? Muy Bowser esto. Pero lo estamos logrando, chicos. Ya se fue Bowser. Es que van a hacer. ¿Vale? Es que van a volver. ¡Vamos! Va a regresar Juanito, ¿no? Juanito, el vendedor de seguros. Digo, el comercial. aguanten que todavía no termine se pone más intenso todavía como de que no tranquilo Juanito parece que se está ahogando con el chicharrón que se acaba de tragar Dacito concentrado ahí estamos, ahí estamos el perro vamos perro voy a traerme un pato mejor tranquilo, tranquilo Dacito, tranquilo tranquilo que te emocionas vamos Bowser no te había sido, canijón para que regresas, hijo ay, Jesús vale, vale, vale ni se entiende lo que dice el Bowser, ¿verdad? vamos los vencimos les apagamos la tele uy vamos Dacito no pierdas el colorcito porque se está poniendo todo esto medio rarito es que de verdad que esto es lo que confunde demasiado me voy a quedar virolo ay, Dios mío me matan, me matan vamos Dacito ay, Jesús y bueno si les está gustando el videíto hasta ahorita dejen su buen like porque al final les tengo una gran sorpresa para todos los que querían que jugara el mod completo y ahora vamos con el puesto número 6 y es adivinaron Overdue uy esta es una de las canciones que también me gustaron bastante sobre todo porque sale pico pico go pico yeah yeah y la canción está muy buena la verdad creo que tiene un buen puesto lo que sí es que es es medio expresiva la canción al final pero no se preocupen no se preocupen de que espérame pico la aguanta de tantito no te pongas tan intenso que este Luigi Luigi Xe se metió el hongo y ya creció por eso oh tranquilo tranquilo pico que no ves que estamos en televisión digo este no me pongas nervioso a mí ya me equivoco ok esta parte está fácil todavía hay que disfrutarla porque uy nada más me pongo nervioso y me dan las ñañeras de saber lo que va a pasar a continuación uy me está pegando la ansiedad ahí va nunca entendí porque a dónde nos teletransportamos porque hay un ojo en la garganta de esta persona que nos está tragando en teoría es la boca de de Luigi ¿no? tranquilo tranquilo ahí viene lo bueno todavía no lo digo es que tarda en comenzar la parte más intensa de la canción así es que mientras no hay que fallar de los plomazos como se contonea el Luigi y aparece Mario ahí ya no me acordaba de esto nos está ayudando como Goku le ayudó a Gohan cuando peleó contra Cell ¿verdad? no me sé bien la historia perdón yo creo que esta canción más que por la canción les gusta por la historia y por lo que pasa ¿no? tranquilo hijo dijo que ¿por qué no va a la playa y se broncea un poquito? ¡oh Dios mío! ¡Dios mío! ahí vamos ahí vamos ahí vamos si me dan las ñañeras con un montón de risas allá atrás ¿eh? ¡vamos! ¡Go Pico! ¡Go! le dijo Asu así dijo Asu ya me cansé y hemos llegado al top 5 de las mejores canciones de Mario Madness votadas por ustedes así es que vuelvan a comentar para corregir las que ustedes crean que son las top 5 mejores canciones de Mario Madness y bueno en el top 5 tenemos a Golden Land ¡hijo Dios! a esta canción si le dieron una super mejora del primer mod a esto es que si la canción está chula el ambiente todo yo creo que sí ¿no? vale mucho la pena esta canción también pegan la nostalgia ¿eh? bueno para los que sí jugamos en estas consolas viejitas tan viejitas como su tío y le da la chiripiorca al boyfriend y la otro Mario que se que se mete otro hongo esto escaló demasiado rápido uy Dios está complicado eso ¿eh? vamos eso no sé ustedes pero la girlfriend ahí en vez de estar preocupada está molesta de que la hayan agarrado para eso vamos uy esta parte me encanta pam pam que musicalmente está muy chida el ritmo ahí estamos no me duraste nada Mario Gris para el puesto número 4 tenemos a Alone aquí sí me sorprendieron con esta canción realmente esta canción para mí no entra ni en un top 5 pero votaron mucho por esta así es que ojalá me puedan decir en los comentarios por qué les gusta tanto esta canción porque así que digan qué tanto miedo da pues no da mucho miedo ¿no? eso más o menos pero ahí explican ya por qué somos un fantasma un fantasma de Among Us pobrecito Luigi el Luigi sí se ve muy triste pero para mi parecer la canción no expresa tanta tristeza y menos con Girlfriend ahí zangoloteándose el sonidito eso sí me encantó de esta canción les tengo que decir que para cuando jugué este mod me volví a repasar la demo y la verdad es que la mejora que le dieron a esta canción fue un cambio extremo ¿por qué tan callado Vasito? la verdad sí tengo que reconocer que hace rato dije que no estaría en mi top 5 pero es muy buena canción tienen razón ustedes se disfruta bastante uy referencia tal vez no tenga una complejidad extrema como otras pero musicalmente se disfruta mucho lo que sí no me voy a sacar de la cabeza es que hay partes que no se escuchan nada triste tal vez un poco melancólica pero no triste solo solo pégale la síncopa pégale boyfriend esa parte y el Mario ahí que obviamente esto viene de Luigi's Mansion juego en el cual a Mario lo atrapan en un cuadro por eso está ahí así y ahí siento que ya la canción ya perdió toda tristeza tal vez ya lo estábamos convenciendo de no estar tan triste ¿no? y ahí otra vez creo que esa es la parte más triste de la canción al principio y al final todo lo demás no se me hace tan triste ay Luigi si me da un poco de penita ay pobrecito hemos llegado al top 3 de canciones de Mario Madness y en el tercer lugar tenemos a Starman Slaughter uy esta canción está buena por todo lo que pasa y por la canción también a mí me gusta también esta canción yo creo que sí tiene un muy buen lugar es que desde el inicio te atrapa y desde el inicio te atrapa venga ya venga ya y creo que estas esas canciones que tienen lo necesario para hacer una canción memorable por todo lo que pasa en la canción como que tiene la dificultad correcta un temazo y eventos que no te esperas por ejemplo eso el parabones ahí con la trompeta y el Magdex tronando los dedos a la música mira mira tremendísimo oh uy esos cortes chispas vale 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 concentrado podacito eso totalmente inesperada esa parte también oh y lápiz exe con el yoshi exe ahí me gustó mucho el diseño del yoshi se ve muy terrorífico ahí vamos eso 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 y el yoshi y eso ahí esa parte no me gustó nada porque no me dejan ver qué pasó el regreso el regreso el regreso del mario velas porque se está derrigiendo no no ay dios vamos vamos eso Ya casi, ya casi El terror de Dacito Las notas largas Te gané Mario Velas Vamos ahora con el puesto Número 2 Y es I hate you Esta canción está, además de complicada Tiene mecánicas y todo Siento que está Está choncha la canción Porque tiene cosas que No sé, como que la música representa Mucho lo que está pasando Y eso hace que sea Más difícil todavía ¿Qué? ¿Días? Yo creo que todo el chart Es como Un caos total Representando justamente A el Luigi ahí Luigi rostizado Y ya nada más Está escupiendo Vale, vale Como se muere Luigi Eso Vale, vale, vale Concentrado, Dacito Jesús Y luego Agríguenle que La lava Va bajando Y no me deja ver bien Súper caótico todo Esa parte me gusta Me gusta mucho Esa parte ¿Qué? Es lo más complicado Creo, ¿no? Vamos Y ahora por una extraña razón La lava sube Quiero pensar que es porque El Mario que está ahí atrás Nos ayuda Lo vencimos ¿Cómo se lo pierdo? Sí, señor Vaya que ha sido un video Muy largo Y hemos llegado muy lejos Así que si llegaste Hasta esta parte del video Coméntame Dacito Locuras Y no olvides No irte Al final de esta canción Porque les tengo Una notición Una sorpresa Que les va a gustar A muchos Y bueno Vamos con el puesto Número 1 La mejor canción Votada por ustedes El número 1 Se lo lleva All Stars Uy Dios Es que esta canción Le voy a trepar un poquito El Ultra Mario Ultra Y todo destruido Aquí sí perdónenme Pero Voy a tratar de disfrutar La canción Porque Yo también pienso que es La mejor canción Del mod Para mí Oh mi Dios Cada vez se va a poner Uno más intenso Y que Girlfriend nos ayude También le da un toque Bastante especial Zubos Zubos ¿Y cantamos los dos? Boyfriend ¿Por qué no la agarraste? Ya ves Boyfriend Me pones bien nervioso Con el Mario Tanuki XC Alargado Y eso que aquí Todavía no se pone intenso Nada El Wario XC Con un ojito El Wario XC Más ojón Y el Yoyi XC Con las manos quemadas Dale Va el Corito Va el Corito ¿No? Ahí va Ahí va Ahí va Lo estuvieron practicando Todo el fin de semana Ok Está muy buena Siguiente pase Lo sé chicos Ese hijo de su ultra Canico Mario Que le hiciste A la Girlfriend Pobrecita Mírala La convierte En una marioneta Y lo peor Que más Está haciendo Batallar Contra ella Pobrecito Del Boyfriend Míralo Pobrecito Boyfriend Tranquilo Boyfriend Recuerda Que ella Es una Demonio No la pueden destruir Nunca la destruirán Y el Mario Ultra Cobarde Ahí atrás Riéndose De esta Escena tan Tétrica Ah Dije que iba A reaccionar A lo que dice Ahí Porque No soy tan pro Como para ver Lo que está diciendo Y además No fallar Pero bueno No importa lo que digas Mario Ahorita te vamos a ganar Nos metimos a su boca No lo ves ahora Somos una Un alma Más fuerte Que no nos puedes ganar Porque todavía Lo intentas Ok Mario Ultra Mamadísimo Tuvo que sacar Sus máximos poderes Para tratar De vencerme Pero Todavía no Mario Y yo no me meto Hongos Como tú Esta parte Es epiquísima Vamos Madre mía Madre santísima Vamos Boyfriend Ya me están llorando Los ojitos Chicos Vamos Boyfriend Agarra coraje Si no me refiero Al perro Eso Pero esta parte Es Muy triste Vamos Eso Tírate de coraje Conviértete En Super Saiyajin Vamos Boyfriend Su cara Tírate de coraje 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 No sé, chicos. Y ya tienen ahí la serie completa e incluso reaccionando a las animaciones de muerte, a todas. Así es que si eres fanático de Friday Night Funkin' o te gusta muchísimo Friday Night Funkin', ya tienes un canal exclusivo en donde estaré jugando solo mods de Friday Night Funkin'. Aquí al canal principal estaré trayendo alguno que otro mod de vez en cuando o algún top, pero allá estaré subiendo muchísimos mods y completos, ojo. Incluso aquellos que no logré jugar completos en el canal principal. Espero que este video les haya gustado, me divertí muchísimo haciéndolo y bastante tiempo para recopilar toda la información de las encuestas, pero creo que valió la pena. Espero que se hayan divertido y como siempre, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!